Música El 27 de octubre, murió chico por el pan, siendo tu tierra de pez Pensaba de nuevo en Huayca, siendo tu tierra de pez Pensaba de nuevo en Huayca Música A ver el carro dormimos, nos vamos al Huayca Vamos en busca de chico Música 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 Seguro que viste a ver, ¿dónde nos vamos a ir? En veces dicen que es yo, yo les voy a dirigir, ¿dónde los voy a traer? Seguro que va a morir, ¿dónde los voy a traer? Seguro que va a morir Música Música Seguro que va a ir, ¿dónde nos va? ¿Por qué te voy a tirar? 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 ¿Por qué te voy a tirar?